Intento alzar la voz ya como palmeira, no como actriz, desde mi podcast y también desde el reality show y en cualquier lugar en donde esté. Ser como muy consciente, creo que las personas públicas tenemos un privilegio al tener, pues sí, la atención de muchas personas y creo que hay que hacer uso responsable del mensaje que damos. Ahora, hablas de ser vulnerada como mujer. ¿Has tenido esa experiencia de ser vulnerada? Sí, sí, sin lugar a dudas. ¿Podrías compartirlo con nosotros? Sí, bueno, por ejemplo, en la isla, no sé, lo más reciente, que por ahí me tocó que mis compañeros me pusieran un apodo. ¿Que no te gustaba? Pues más que no me gustara, que no estaba enterada que me habían puesto un apodo. Ya, ya, que te enteras al salir, ¿no? ¿O qué? Me entero ahí, pasó con el rey grupero y con Fernando, que por ahí una discusión entre ellos. Yo escuchaba todos los días en la noche que decían, Flipper se va, Flipper se va, y yo ni enteraba que yo era Flipper. Ok. Entonces, en una de ellos viene y me dice, y tú eres Flipper, y vamos a nominarte a ti, y tú vas a salir. Entonces, yo digo, bueno, no tengo tema en que me pongan un apodo, pero avísenme.